Hola amigos, muy buenas tardes, noches, hoy mañana tengan todos ustedes Y si, en este video, pues bueno, voy a hablar de los influencers Esa pinche palabra que cada que escuchamos nos molesta, nos incomoda o simplemente aborrecemos, ¿no? Y no es para menos, ¿no? No es para menos que con la última generación de influencers que ha salido, sobre todo de la plataforma cancerígena de TikTok Pues bueno, la odiemos realmente, ¿no? Voy a abarcar varios temas Hay un tema que lo voy a abarcar superficialmente porque las pinches dudas, de verdad, o sea Créanme que con esto del feminismo he perdido muchas amigas Entonces, ya, ya, de verdad, o sea, estoy harto Estoy cansado, pero bueno, tengo que decirlo superficialmente, ¿no? Vamos a comenzar con el influencer menos carismático Menos talentoso, menos agraciado Y que a todos nos pone con un signo de interrogación de por qué puta madre está ahí, ¿no? Una persona que se hizo famosa por una pinche caminata Amañada Pues que, pues sí, es una pinche caminata amañada No es la gran cosa, ¿no? Y, pues, ¿qué podemos decirle a este güey? Que hace una semana abrió su OnlyFans O no sé si ya lo tenía abierto Y se da el lujo de cobrar los saludos Así como de que yo, por ejemplo, lo hago en el directo con ustedes De que saludos a esta persona, saludos a esta otra persona, ¿no? En 1200 pesos mexicanos Que vendría siendo 55 dólares O 50 euros Vaya, ¿no? Dependiendo de la moneda de cada país Hay cosas que de repente tomé de las dos versiones, ¿no? Los que lo defienden como los que lo odian, ¿no? Los que lo defienden dicen que no es su culpa Es culpa de la gente que compra los saludos Tienen razón Es culpa de la gente que compra los saludos Es culpa de la gente pendeja Que va y gasta 1200 pesos Pero son sus putos 1200 pesos Así que ellos sabrán En eso tienen razón Los que lo odian dicen que es un puto abusivo Tienen razón Es un pinche abusivo, miserable Que porque, pues, no tiene necesidad, ¿verdad? De cobrar eso Ok, no Los que lo odian dicen que es una persona Creída, egocéntrica Y que le vale verga que lo defiendan O que no lo defiendan Y tienen razón Así que, en resumen Lo odies O lo quieras Le vino valiendo verga al cabrón ¿No? Y es lo que precisamente yo decía yo De las personas que lo defendían Digo, güey, no te hacen el puto mundo No te quieren No te conocen Nunca te va a conocer Le vales verga ¿Para qué lo defiendes? ¿Para qué te estás matando con otras personas ahí Defendiendo la capa y espada? ¿Para qué? Tú imaginas Por defenderlo No te va a dar el saludo gratis, güey ¿Para qué estás de pendejo ahí? Ten dignidad, cabrón Y dedícate a hacer algo mejor ¿No? Dedícate a defender Cosas que realmente valgan la pena Y cosas que realmente están Afectando a la sociedad Ahorita en el mundo Que defender un pendejo Sin talento De verdad De verdad Quiénense tantito los güeyes Que lo defienden Y que lo están Ahí idolatrando De verdad, por favor Por favor, o sea Digo, somos un pinche Continente tercermundista Y ustedes Ustedes No lo dejan Ni siquiera Respirar Vaya No lo sacan del agua Del pinche lodo En el que está Ahora bueno Vamos a hablar de otras cosas Y todo tiene que ver Con el dinero Vaya Todo esto gira En torno al dinero Nos vamos de TikTok Y nos cambiamos a Twitch Twitch es una plataforma Que se ha llenado De streamers De influencers Miserables mentalmente Y miserables En valores también En persona En resumen ¿Qué pasa con esto? Es que bueno Hay personas que Se sienten con el derecho De pedirle No de pedir Porque pedir Ya es Algo bueno ¿No? Exigir dinero ¿No? Exigir dinero ¿Qué te dicen? ¿No? Este Hay amigos ¿Sabes qué? No puedes ver mi stream No puedes verlo gratis ¿No? Necesito que me dones dinero Porque Pues no No es gratis Es mi trabajo Respétalo Yo me mato aquí Todos los pinches días Este Salgo mareado Con el pinche dolor De cargar los audífonos Con el dolor de espalda De la silla Pues de estar horas Jugando a Minecraft Free Fire For 9 No sabes Tú me mareo Me mareo Me mareo Me aguanto Las ganas y el baño Entonces Verga Págame Es un trabajo No es fácil ¿No? Verga O sea Imagínate nomás Que tienes el trabajo Más fácil del mundo Y tienes el dinero Más fácil del mundo ¿No? O sea Como Como streamer ¿Qué te puede pasar? Estás en tu casa Estás en tu cuarto Estás con tus cosas Estás en las comodidades Que quieres estar ¿Y todavía exiges dinero? No Y lo exigen De mala manera ¿Eh? No crean que Es como Que hay amigos Pues ay Si les sobraron unos centavos ¿Verdad? Que ya no vayan a querer Pfff Y donenlo No pasa nada No Y te ponen marca ¿Eh? Por ejemplo Había una pinche vieja Que te pedía 10 dólares Por 15 Por semana Ni siquiera por quincena Por semana 10 dólares por semana Hasta les decía Te voy a decir Ustedes Pues administren bien Su dinero ¿No? Si ganas 20 dólares A la quincena Pues 10 son para mí Y 10 son para tu familia Yo creo que puedes vivir Con 10 dólares ¿No? No pendeja Tú no eres nadie Para definir la economía De cada quien ¿No? Si te quieren donar Ok Si no Te quedas Te quedas Te quedas Con el puto cico cerrado Y te aguantas Lo que te donen ¿Entienden? Y de verdad Es molesto Es molesto En serio Que estén ocurriendo Esas cosas Porque nos ponemos A pensar Digo ¿Por qué este cabrón ¿Por qué este cabrón Está ahí? En serio O sea Es un pinche miserable ¿No te parece Lo que estás ganando En Twitch? ¿No te parece Lo que estás ganando En YouTube? ¿No te parece Lo que estás ganando Por directos En TikTok O en Instagram? Vete a conseguir Un trabajo de verdad De verdad O sea Ahí sí A lo mejor me voy a vivir Como persona Viejita Esas personas Que de repente Critican a las personas Que trabajan O que hacen videos Pero de verdad ¿No te parece Que la gente No te apoye? ¿No te parece Que no te esté llegando El dinero que tú quieres? Consíguete un puto trabajo De verdad Donde le estés chingando De verdad Donde por lo menos Vas a tener la conciencia Que a la semana O a la quincena Te va a llegar dinero ¿No? Dinero seguro ¿No? En vez de estar De pinche limosnero Exigiéndole dinero A los fans O a las personas Que te están apoyando ¿No? Que todavía tienen La dicha De verte Ahí ¿No? Bueno Todavía tienes tú La dicha De que te estén ahí Viendo ¿No? Un pinche Para ti Hace 7 horas Que te avientas No chingas De verdad O sea De verdad O sea Que Que No sé No sé cómo Describirlo O sea No hay persona Más miserable En el mundo Que la que te exige dinero De verdad No hay persona O sea Te puede pedir prestado Ok Te puede decir No Oye Si les gustó el video Pueden Pueden Claro que sí pueden Si les gustó el video Claro No No es obligatorio Pero ya exigiste el dinero Casi casi decir Te guste o no te guste Estuviste en el directo Pues órale cabrón Órale No crees que es fácil Estar aquí sentado Por ejemplo No crees que estar Sentado aquí en el banco Hablando idiotes No wey Me tienes que pagar No De verdad Qué bajo Qué bajo Realmente Es eso O sea De qué te sirve Inflar un puto número De millones y millones De seguidores Si tu pinche mentalidad Sigue siendo Chiquita ¿No? Como cuando literalmente Empezaste Y bueno Pues así las cosas ¿No? Con los famosos de ahora Ahora otro tema Que dije que iba a tocar Superficialmente Sabemos que Muchas streamers Mujeres Tienen la maño Tienen Ya el hábito ¿No? De jugar Pues con un escote grande De jugar Ahí mostrando Mostrando ¿A dónde se van Las donaciones? Pues bueno Te están Mostrando El resultado De donar Tanto dinero ¿No? Ahí Y ok No Si lo queremos Pensar como Una feminista Tienen el derecho De vestirse así Tienen el derecho De mostrar su cuerpo Es suyo Y es ahora No es su decisión Pero qué pasa Cuando una mujer Que te está pidiendo Respeto Que te está pidiendo No me tienes Que faltar respeto Que a lágrima A lágrima De cocodrilo Te dice Que pues no le parece Que le estén diciendo Obscenidades en la transmisión Que no le estén Que le estén Acosando Y todo eso ¿Qué pasa Cuando una mujer así En Patreon O en alguna de sus páginas Te está vendiendo fotos De ella desnuda Son contradicciones ¿No? Es medio contradictorio Eso vaya Que te esté pidiendo Respeto No le digas Cochinadas Pero tú a la vez Le estás vendiendo Fotos de tu cuerpo Desnuda Son tus fotos Es tu cuerpo Ok Podemos decir Que cibernéticamente Te estás prostituyendo Porque pides respeto ¿No? Y eso lo toco Superficialmente Nada más No me voy a meter a fondo Ni voy a dar una explicación Grande Porque ya dije Estoy hasta la verga Del puto feminismo No del feminismo Del embrismo Del embrismo Ese maldito embrismo Satánico ya Que vuelve locas A las mujeres A ese cierto grupo De mujeres De verdad Estoy harto Harto porque ya he perdido Amigas Harto porque todos los días Veo una publicación De alguien Que no tiene argumentos Estoy harto Harto en serio Como para volverlo a tocar En otro video ¿No? Ya lo toqué con Luisito Comunica Ya no lo quiero tocar aquí Entonces se los digo ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? De eso De que en Python Te venden Pornografía Pero pues No puedes hacer nada Con ella Básicamente O sea No le puedes decir Ay que rica estás Que buena Porque ya eres un acosar Un pinche violador A pesar de que tú pagaste Por esa pinche pornografía Pues no puedes fantasear Con ella Pero pues bueno amigos Miren Ahora es que iba a decir algo Este Siempre se los he dicho En los directos A finales de videos Que hablo de este tema Aquí en YouTube Hay muchos ¿No? De hecho yo lo dije En el video De un video de donaciones Que hice Que te piden dinero Que te ponen pretextos O que te dicen Que es para ciertas cosas Ese dinero se va Para ciertas cosas Tú no sabes Tú realmente no sabes Si se va para eso O no Pero verga O sea ¿Por qué no dejar ¿Por qué no dejar ¿Por qué no dejar Simplemente Que la gente Elija Este Si realmente Le gusta ese contenido O lo considera Que es un contenido Que merece Alguna donación ¿No? A mí por ejemplo Personalmente Se los puedo decir ¿No? Y se me digo Yo siempre me pongo Ejemplo Porque no me gusta Andar poniendo ejemplos A otras personas O difamando ¿No? Muchos de estos videos Que ustedes han visto Muchísimos de hecho Casi la mayoría Es de Bueno Con decirles que La trilogía Rafa De Rafa Spamer No estaba planeada Muchos de estos videos Siempre Me los han pedido La gente ¿No? Oye Opina de esto Oye Habla de esto Oye Menciona esto Oye Siempre Y yo siempre accedo Realmente Yo siempre he accedido A todos los videos Aquí estoy Hablando de Kuno Otra vez ¿No? Aquí estoy Hablando de unos temas De Ari Game Pes O de Windy ¿No? Quizás no lo hablé De una manera Que ustedes quisieran Porque realmente No quiero decir Tantas groserías De por si ya dije Muchas Pero bueno Por lo menos Trato ¿No? De darles mi opinión Personal de eso Una vez un comentario Que me dijo Este Ay Deberías cobrarles Digo ¿Por qué? Digo Pues oye Te exigen los videos Pues tú deberías cobrarles No Dije No La verdad no Digo Una No es la gran calidad No es la gran opinión No No tengo por qué Realmente yo disfruto Hacer estos videos Yo disfruto realmente Que la gente me esté Diciendo Habla de esto Da otra opinión De esto Como ya sabrán Al final de cuentas A la persona Es al final La gente La gente Es la que le da el poder A esa persona Y yo Realmente soy feliz Así O sea Dándoles Lo que ustedes quieren Haciendo estos videos O sea Nunca me he puesto De mamón Y he dicho Ay no No voy a hablar de esto Ay que me importa eso No Trato Trato de meterlo En mi calendario De videos Porque pues si Como youtuber Como persona Ya que tiene un canal Ya serio Pues también tengo Los videos que yo quiero hacer Y también hago los videos Que ustedes quieren Que yo haga Entonces los trato De compaginar siempre Siempre es así Un video de ustedes Un video mío No Y realmente O sea Eso de pedir dinero Porque Ay no Es que Me tienen trabajando Como negro Si no quisiera No les hago caso Y ya ¿Verdad? Pero no Pero realmente Yo siempre se les he dicho A mi me gusta hacer videos A mi me gusta mucho Hacer videos O sea A mi me gusta mucho Estar en contacto Con la gente Me gusta realmente Responder sus comentarios Sean de hate Sean de alabanza Siempre Siempre me gusta Estar en contacto Con ustedes ¿No? Que vean pues Que realmente O sea Yo agradezco De alguna manera Todo el apoyo Que me han dado a mi A pesar que es un canal chiquito Pues bueno Siempre trato ¿No? De demostrarles De alguna manera Ese apoyo Vaya ¿No? Y si alguna vez Me llega a faltar O si alguna vez Parece que ya Me estoy desviando Pues por favor Recuérdenme este video ¿No? Pónganme este video Siempre Este Cuando vean de repente Que me pasa eso Ahora bueno amigos Pues esta fue mi opinión No se ustedes Que opinen Dejenme en los comentarios Que creen Espero les haya gustado Y como siempre Nos vemos En la próxima Cuídense chavos Y sobre todo Si ustedes son emprendedores De cualquier cosa No olviden No olviden Nunca Este Pegar los pies a la tierra De verdad Nunca lo hagan Saludos Seguir No olviden Si ustedes son emprendedores Leуска No olviden No olviden No olviden A ver Gracias.